Hola, ¿qué tal estáis? Hoy me gustaría hablaros de lo fácil que puede ser mantenerse en forma y ágil sin necesidad de ir a un gimnasio. ¿Cómo? Pues muy sencillo, aprovechando cada ocasión que tenemos en nuestro día a día para movernos y estar activos. Un ejemplo, subir y bajar escaleras. Cuando vamos en el metro podemos utilizar las cintas o escaleras mecánicas para movernos más rápido. Otra posibilidad, en casa o en el trabajo, dejemos alguna vez el ascensor y probemos a movernos. Y por último en el autobús, y si descendemos una parada antes de la nuestra y seguimos caminando. Son pequeños gestos que seguro van a provocar un grandísimo beneficio. En poco tiempo vais a poder notar que vuestra forma y vuestra resistencia va mejorando. ¿Os animáis a intentarlo? ¿Tenéis vuestras propias sugerencias? Estaré encantada de recibirlas en nuestra página de Facebook Corazón Explora. Os espero. Hasta la próxima. ¡Gracias!